Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy con otro Story Time Porque les voy a estar dando todos los pormenores de la situación que tengo con el diente Que ustedes han estado tanto al pendiente Muchísimas gracias, gracias a todos por el apoyo A todas las personas que me han colaborado para que yo pueda solucionar el problema En fin, y como siempre, pues bueno, nada, agradecerles por la suscripción Por sus comentarios, sus likes, todo el amor que me dan Recuerden seguirme en Instagram Y entonces, bueno, pues ya nada Vamos a comenzar con el video ¿Qué es lo que está sucediendo? Primero, no tengo nada de maquillaje Porque me hice un peeling y aún todavía la cara como que me está sanando Pero bueno, creo que ya en dos días voy a poder utilizar maquillaje Así que todo va a volver a regresar a la normalidad Y vamos entonces a comenzar ya explicado esto con el tema ¿Qué es lo que sucedió con el diente? ¿Qué pasó? Porque me quedé desdientada Ok, primero quiero aclarar algo Yo tengo que decir que de verdad de puro corazón Estoy agradecida con Dios Estoy agradecida con la vida de mi dentadura Porque créanme que teniendo en cuenta mi historial familiar Pues yo fui bendecida con una buena dentadura Porque si ustedes quitan este problema que estoy teniendo ahora Tengo que cubrirlo porque el hueco está ahí Mira, prácticamente yo tengo una dentadura buena Mis dientes están bastante parejitos, bonitos, fuertes Para hacerles un poco de historia Mi abuela materna no tiene dientes desde los 15 años de edad Se los tuvieron que sacar todos Ella siempre me dice que también fue por parte Como que de no haber tomado quizás la decisión adecuada Que ella debió haberse hecho arreglos Y haberse dejado sus dientes el tiempo mayor posible Pero dice que la verdad que es que los tenía tan malos Que en el momento pues sintió como que no tenía otra alternativa Pues que sacárselos Y desde los 15 años como les digo Ha estado usando pues dentadura postizas Al punto de que hace unos años atrás Estuvo súper enferma de las encías Porque las tenía inflamadas, enrojecidas Le tuvieron que hacer de verdad un tratamiento súper fuerte Porque le dijeron que podía terminar en un cáncer agresivo Al punto que ya les digo La verdad que ha sido una situación pues bastante delicada Sobre todo en los últimos años Mi mamá por su parte También siempre ha tenido muchos problemas con la dentadura Al punto que hoy por hoy Yo no sé ni cuántos dientes le faltan Yo diría que por lo menos de los frontales Casi que la mayoría Hace ya como unos 10 años También está utilizando dentadura postiza Por otra parte mi tío Este el que vive aquí conmigo Mi tío pues hasta ahora tiene todos sus dientes Pero todos los tiene súper malos Se les han puesto con el pasar de los años bien amarillos Los tiene todos llenos de O sea caries que le han tenido que arreglar O sea que están todos empastados Y la verdad que Ha tenido siempre este problema Esta situación súper horrible Con la dentadura Y básicamente los problemas pues como que vienen Así como pueden ver más que bien Pues por la parte materna Ya que en la parte paterna No tengo muchas referencias Que yo recuerde mi papá tiene buena dentadura Mi hermana también En fin Pero bueno Si sé que por lo menos por la parte materna Si la verdad que ha sido casi que pues como que El talón de Aquiles de nosotros No en la familia Yo por mi parte A este punto de mi vida En el que ya tengo 32 años Yo diría que no me puedo quejar Porque he tenido bastante suerte Cuando yo tenía alrededor como de 11 años Yo tuve un problema de un acceso Que me salió en una muela Al parecer eso pues como que emigró internamente Y fue a parar a esa misma muela Pero en el lado opuesto Bueno el punto es que cuando me abrieron Para limpiar y atenderme Ya la situación estaba tan gravemente avanzada Que la única opción que quedó pues fue O sea hacer las extracciones Yo recuerdo que me abrieron las dos muelas Me las tuvieron que dejar abiertas por días Días de días Quizás porque el dentista pensó Que iba a haber a lo mejor Alguna esperanza de salvarlas Al parecer no fue así Yo pienso que más bien la situación Lo que hizo fue empeorar Porque toda la comida se iba a depositar En los huecos que tenía Aunque me decían No cuando vayas a comer Ponte un algodón Pero igual era súper incómodo Además como tu le explicas Ese tipo de disciplina A un niño o a un adolescente O sea cuando uno es más adulto Uno toma las cosas más en serio Y lleva más Todo pues como que a la medida Pero con 11, 12 años de edad Tú lo único que piensas Es en ponerte a ver La última película animada de Disney Entonces La verdad pues bueno Todo terminó en que Tuve que extraerme Esas dos muelas Pero sabes que al final del día Son dos muelas No es nada del otro mundo Fuera de eso Toda mi vida siempre La dentadura perfecta Ya una vez que esas dos muelas Pues se les hizo la extracción Yo más nunca en la vida Había tenido ningún tipo de problema Yo no había tenido carie Yo no había tenido nada Nada, nada, nada Mis dientes perfectos Blanquitos Preciosos Hermosos Yo siempre súper orgullosa De mi dentadura En fin de lo más feliz Pero Hace dos años atrás Yo recuerdo Que yo me estaba tomando Una bebida fría Y me dio lo que en Cuba Se le llama La punzada del guajiro Que es como ese golpe Que te da Que te llega al cerebro Eso me dio Yo dije Bueno a lo mejor Es que la bebida Estaba muy fría Pero entonces Me empiezo a dar cuenta Como que Este diente frontal Lo tenía súper sensitivo Y Según avanzaban los días Pues la situación Honestamente No mejoraba Nada Y así Fue pasando el tiempo Y el dolor Cada vez Iba creciendo Más Y más Y más A veces es normal Que uno tenga un dolor De muelas Quizás por un par de días Puede deberse A millones De cosas diferentes Pero a mi Ya me estaba llamando La atención De que el dolor No se me iba Yo no tenía Ninguna apertura Yo no tenía Ningún tipo de problema O sea La verdad Yo no podía entender Cómo Era posible Que ese dolor Fuera tan intenso Empecé a comprar Pequeños productos Que venden acá En las farmacias Para resolver Temporalmente Ese tipo de situación Entonces Hasta que ya Llega Un momento Que literalmente El dolor Era insoportable Pero casualmente En ese entonces Yo tenía un viaje A Cuba Recuerdo que Mientras yo iba En ese avión Yo me iba Muriendo Porque era un dolor Tan fuerte Que la verdad Yo pensé Que iba A desmayarme De esos dolores Que te dan Bien intensos Que tú sientes Que se te está yendo El mundo Y vas a caer Redondo Como un pollo Pues así Era como yo Me sentía Cuando yo llegué A Cuba Yo no quería Saludar a nadie Hablar con nadie Yo no tenía Ganas de hacer Nada Literalmente El viaje entero Casi como lo pasé En cama Hasta finalmente El día que pude Ir al dentista Para atenderme La situación Cuando llego Que me hacen La placa En el diente Pues la doctora Me dice La dentista Me comenta De que tenía Un acceso Enorme En ese diente Y entonces Es cuando deciden De que me van A tener que hacer Un root canal Que no sé O sea Creo que en Cuba Se le conoce Como un procedimiento De TPR No sé Como ustedes Lo conocerán Bueno Literalmente Me abrieron El diente Me lo barrenaron Hasta lo más profundo Y después Que me lo barrenaron Pues entonces Cogieron Como unas especies De lijas Pero que a la vez Tenían forma Como que de Tornillo Ay yo no les puedo explicar Al punto que Literalmente Me oriné Y entonces Fue cuando la dentista Dijo No esta niña Se va a morir Y entonces Me anestesiaron Para que yo no sintiera Tanto Bueno pues Con eso Me empezaron A ir Ra 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 Por ahí para allá Literalmente Lo que me dejaron Fue como que Un caparazón Me empezaron A meter Cosas Me empastaron Me cubrieron Me sellaron Y listo Entonces Ella me dice De que el diente Literalmente Ya estaba muerto Que se le había matado Todo el nervio De que no habían podido Limpiar el acceso Completo Que quedaba Un pequeño Fragmento Aún Todavía quedaba Un pedacito De acceso En lo más alto Pero que eso No me iba a molestar Porque igual Del nervio Me lo habían matado Y De que ya Ese diente Pues yo tenía Que ser más cuidadosa Porque estaba sensible Ya que al ser Un diente muerto Pues entonces Comienza a perder Pues todas las proteínas Todo el esmalte La dentina O sea Todo se va Ella me dijo El diente se te va a empezar De hecho hasta Ennegrecer un poco En comparación Con el resto O en fin Ella me dio Todas mis explicaciones Todo normal En fin Todo de maravillas Yo regreso A Estados Unidos Y yo solamente Estaba pensando En el hecho De que Que yo me iba A hacer Si el diente Se empezaba A ennegrecer Porque yo Soy una persona Que dependo mucho De mi dentadura De mi risa Para mi trabajo Para el drag Para mi canal Y para sorpresa mía El diente No se me iba Poniendo negro El diente Estaba perfecto El diente Estaba de maravillas Como nunca en la vida Yo era la persona Más feliz del mundo Sin ningún tipo De dolor Hasta que Quizás Como alrededor Del mes Resulta Que parte De ese empate Que me habían Hecho Pues un día Comiéndome una mazorca De maíz Se me cayó Y entonces Yo entendí De que quizás Había sido Mala mía Porque era una comida Que era pues Un poco Agresiva Para la dentadura No solo la mía Que ya estaba tratada Sino hasta Para la más sana Independientemente De que el dentista Siempre te dice De que el material blanco Que te ponen a ti En cualquier tipo De estos arreglos Es como que siempre Un poco más Digamos que Susceptible Es como que El aguante La fuerza que tiene Ese producto No es tan fuerte Como el empate negro Que te ponen Por ejemplo En las muelas Pero como es una cosa Más bien cosmética Porque es la parte frontal Pues ellos no te van a querer Poner un pegoste negro ahí Y entonces Tratan de usar Ese producto blanco Pero lamentablemente No es un producto Que es muy resistente Pues yo perdí Un pedazo De todo ese empate Al punto que Era como que Lucía Como si fuera Un partido ¿Entienden? Pero igual La mayor parte Del diente Estaba ahí Yo podía reírme Yo podía hacer de todo Porque no es que Tampoco había perdido Tanto Había perdido Digamos que Una Una Parte pequeñita Del Del diente Que de hecho No era ya Ni el diente Era empate Así yo estuve Por tiempo De tiempo De tiempo De tiempo De tiempo Entonces Yo regreso a Cuba Me lo vuelven a arreglar Y yo regreso para acá Feliz y contenta Todo de maravilla Todo bien de nuevo Y entonces Se me vuelve A caer Y cuando Ya por entonces Una tercera vez Regreso a Cuba Me lo vuelven A arreglar Y entonces Es cuando Yo siento que En esa oportunidad Es como que Si ya Habían Ya pues como que Limpiado Un poco más Profundo Y ya como que Estaba en un momento En el que Ya lo que quedaba Casi del diente Era pues Solo lo que era La parte frontal Y un pedacito De la lateral Pero toda la parte De atrás Y todo el borde La base del diente Ya todo eso Era puro esmalte Era O sea Un empaste Era una cosa Que ya no era Mía natural Y Entonces Cuando llega El famosísimo Día De la fiesta En la que yo estoy De hecho Estaba casi acabada De llegar de Cuba Con mi arreglo Recién hecho Ya todo bien De nuevo Con mi dentadura Yo de lo más contenta Y entonces Yo recuerdo Que cuando yo estoy En la fiesta Y yo estoy comiendo Probé ceviche Probé una ensalada Probé Unas frutas O sea Estaba todo muy bien Después me comí Un poquito De unas ¿Cómo se llama? Ay Lo que se le ponen A los espaguetis Lo que compartieron Los dos perritos En la película De Disney Ninguna albóndiga Estaba comiendo Albóndiga Todo de maravilla Hasta que llego A la bandeja De las dichosas Empanadas Cuando yo cojo La primera empanada Todo bien Yo la mordí La empanada En general Estaba suave No era Sino los bordes Lo que estaba Como que Súper duro Y yo me comí La primera empanada Todo muy bien Me encantó Y eso fue lo que Me hizo regresar Por una segunda Entonces yo tomo La empanada Con mi mano Y salgo Porque llevaba Ya mucho tiempo Comiendo Y todas mis amistades Seguían en el patio Fumando Y tomando Era una fiesta Del trabajo Del cumpleaños Del esposo De una compañera Mía que trabaja En el departamento De fragancias Y entonces yo Salgo con mi empanada Muy feliz La muerdo Y empiezo A comerme Mi empanada Hasta que siento Que choco Con algo duro Cuando yo empiezo A buscar Tú sabes Como cuando Tú sabes Que masticaste Una piedra O un plástico O algo Que no pertenecía A la comida Y con tu misma lengua Y los dientes Empiezas que a jugar Como que al detective Hasta que Encuentras el pedazo Y yo Cojo Y cuando saco Que veo Era mi diente Cuando yo me paso La lengua Que hago así Mira Yo no sé Si a ustedes Nunca les ha pasado Que las cosas Sensitivamente Uno las percibe Más grande De lo que realmente son Yo fui Casi desmayada Para el baño Porque yo me sentía Como que me faltaba Casi que digamos Que todos los dientes Del frente O sea Cuando yo pasaba La lengua Lo que yo sentía Era Señores Un hueco tan grande Un hueco Como que así Es lo que yo sentía Que yo tenía en la boca Voy casi desmayada Recuerdo que me puse Muata Como un papel Fría Como una rana Voy corriendo Para el baño Y entonces Rápido prendo la luz Y yo recuerdo Que yo no me quería Ni mirar al espejo Hasta que al fin Tengo los huevos Y abro los ojos Y miro Y se los juro Que dentro de toda la desgracia En el momento Sentía hasta alivio Porque vi que había sido Solo uno Porque se los juro Sensitivamente Yo A mi lo que me llegó Lo que sentí Lo que yo sentía Cuando tocaba Es como que me había Destruido toda la boca Entonces yo digo Bueno Ay Que fue uno O sea Igual estaba muriéndome Pero bueno De cierta manera Dentro de la muerte Estaba alegre Era una muerte Con gracia Y entonces Yo cogí Guardé Mi diente Yo como tenía Ya mis cuatro Cervezas arriba Es como que A mi no me importó Mucho Yo seguí disfrutando De mi fiesta De hecho Nos estuvimos burlando De eso La noche entera Aún así Yo tengo dos amigas Muy cercanas Que trabajan conmigo Que las pobres Si a ellas La noche Se les hizo agua Como decimos en Cuba Después de ese momento No pudieron disfrutar Más del party Al punto que se fueron Porque de verdad Se sintieron tan mal Por mi Y no fue hasta el otro día Porque a todas estas Yo tenía esperanza De que todo se iba a resolver Muy bien Y entonces Todo pasa Yo sigo en mi fiesta Me quedé hasta las 3 de la mañana Y no fue hasta el otro día Cuando yo de verdad Tuve conciencia De lo grave Que era la situación Pero aún así Yo voy para mi espejo Y yo digo Bueno Ahora que hago Yo tengo un producto Que lo venden aquí Libremente En las farmacias Con el que tú puedes Temporalmente Empastarte una muela O si tienes algún tipo De sensitividad O sea Es casi como que Para resolver Momentáneamente Cualquier problema En la dentadura Hasta que puedas llegar A la ayuda De un dentista Entonces yo tenía Ese producto Y yo dije Bueno a lo mejor Porque como yo no perdí Todo el diente A mi se me cayó O sea Todo lo que era La mayor parte Digamos que un 70% Pero a mi me sigue quedando Un 30% Me queda Un pedacito frontal Y como que una espiga En la parte de atrás Y entonces Yo dije Bueno Como tengo todavía Algo ahí Que a mi me queda No es que lo he perdido Todo A lo mejor Con este producto Yo puedo pegar El diente Con lo que me queda Ahí Y resuelvo Resulta que para nada Funcionó Me he gastado El pomo entero Del producto Y aquello No pegaba Ni para atrás Ni para adelante Sencillamente No estaba funcionando Entonces me dijeron Bueno prueba Con la pega Que utilizan las personas Para ajustarse Las dentaduras Postizas A la encía Eso quizás Te pueda ayudar Tampoco me funcionaba No solidificaba Se seguía Despegando Desprendiendo Hasta el punto Que la única opción Que me quedó Que muchas personas Me decían Era que utilizara Crazy glue Yo utilizo Crazy glue Para muchas cosas locas A veces Cuando no tengo Pega de pelucas Utilizo Crazy glue Para pegarme la peluca Utilizo el crazy glue Para mis sueños Las postizas Utilizo el crazy glue Para pegarme los aretes Las joyas Que son bien pesadas En las orejas Aunque después me lleve Dos o tres O cuatro O cinco capas De piel y de pellejo Pero No es lo mismo Exteriormente Allá metértelo Literalmente En la boca Y créanme Que el número De personas Que ha hecho eso Es alto Ustedes no tienen Una idea Cuanta gente loca Se ha pegado Un diente Con crazy glue Yo dije no Mi nivel de locura Es alto Pero no llega A esos índices Yo ni muerta Me voy a meter Crazy glue Dentro de mi boca Y me voy a pegar El diente Con crazy glue Y sencillamente Me resigné A quedarme así Pensando Que iba a poder Resolver De forma O sea Digamos que Casi que Express La situación Al parecer Yo no recordaba Que sea algo Que en este país Es extremadamente caro Es el dentista Porque tú puedes Llegar a un médico Y te atienden Tú puedes ir A donde sea Y te van a atender Porque por ley Es obligatorio Obviamente Te va a llegar Después Un bill Enorme Que no sé De donde vas a pagar Si no tienes el dinero Pero al menos Te atienden Pero el dentista No mi amor El dentista Literalmente Tú llegas Y si no hay dinero Ni siquiera Te mandan A abrir la boca Entonces Entonces yo Acababa de llegar De Cuba No tenía un dólar Ni para ni siquiera Tomarme un refresco Y entonces yo dije Bueno A Cuba Yo no puedo volver Porque de donde No puedo Entonces yo valoré Todas las opciones Y obviamente dije Bueno En primer lugar A Cuba Por lo menos Ahora No puedo ir Y entonces Me quedé Sin diente Yo estaba un poco Deprimida En esos días Me sentí Bastante mal Pero al mismo tiempo Sabía que la vida Tenía que continuar Yo tenía que seguir Haciendo mis videos De YouTube Yo tenía que seguir Haciendo mis shows Yo tenía que seguir Trabajando Porque si no De que iba a vivir Y lo que hice Fue que me resigné Empecé a mirarme Mucho en el espejo Para ver de que forma Yo podía hablar Para que no se notara Tanto Yo soy una persona Que me paso el día entero Riendome Cuando ustedes me conozcan En persona Se van a dar cuenta De lo psiquiátrica Que estoy Yo me río Todo el día Toda hora En todo momento De lo bueno Y de lo malo Y entonces Yo dije Bueno Lo más difícil Para mí Va a ser precisamente eso Evitar reírme Y me fui poco a poco Pues como que Adaptando a la idea Hasta que no sé Por qué se me ocurrió Sacar un appointment Para un dentista Yo llego Busqué varias opciones Porque yo dije A lo mejor hay alguien Que lo haga por un precio Más económico O también me han dicho De estos hospitales Donde hay gente estudiando Estomatología Y entonces Como ellos Están aún estudiando Pues te van a dar el servicio A un costo mucho menor A cambio Pues bueno De que te lo hagan Este tipo de personas O sea estudiantes Y yo dije Bueno Como si tengo hasta que llegar ahí Lo mío es resolver Porque yo no puedo tener Este hueco en mi boca Bueno Bueno la cosa es que finalmente Doy con esta clínica Donde me dicen No no te preocupes Aquí te vamos a ayudar Vamos a ver Que podemos hacer por ti Me hicieron un appointment En mi día libre Yo fui Yo me sentí divina Cuando llegué Yo dije Bueno ya hoy Gracias a Dios Resuelvo todos mis problemas Llego Entro Me sientan en la silla El asistente dental Entró Me hizo un cuestionario Más grande Que el de Rupert Dark Race Entonces después Me hicieron Literalmente Rayos X De toda la boca Para ver Hasta lo más mínimo Que tenía Después de eso Pues Me estuvieron O sea Como que tocando Revisando A ver que tal Como estaba todo En eso Entre el médico Que para gran casualidad Era cubano Yo súper orgullosa Tú sabes En ese momento Cuando tú llegas Hay una persona De tu país En una posición decente Haciendo el perro dinero Porque déjame decirte Que los dentistas aquí Son literalmente Gente casi que millonaria Tienen un paquetón De dinero Enorme Y ver a un cubano Que además Era joven Y verlo en una posición De ese tipo Es como que Wow Que orgullo A la verdad Que todo se puede En la vida Entonces Pues bueno Ahí estaba el doctor Joven Agradable Muy buena persona Y él diciéndome Te vamos a hacer esto Y te vamos a hacer lo otro Y patatín Patatá Yo dije No yo salgo de aquí Nueva de paquete Él en ningún momento Habló de dinero Él no habló de nada Después que él me atiende Se va Me explica todo Lo que me iban a hacer Que si un blanqueamiento Que si una carie Que tenía por una mola Por acá La extracción De lo que quedaba Del diente Hacer Entonces La impresión Para ponerme uno temporal En lo que me preparaban Para la operación De una cirugía Que había que hacerme En el que incluso Tenía que quedarme Hasta con anestesia general Dormida Porque era para entonces Hacer el implante Que eso llevaba Hasta probablemente Casi que seis meses O sea Ayer me habló De un futuro brillante Que yo iba a tener Como una nueva vida A raíz De la consulta Hasta Que llega la parte En la que La asistente dental Regresa Con un papel enorme Y me dice Bueno mira Esto es todo lo que el doctor Dice que tenemos que hacerte Va a ser un tiempo largo En el que vamos a tener Que trabajar contigo Y todo lleva tiempo Porque es un proceso Bastante Estenuante Pero te vamos a acompañar Durante todo el proceso Vas a ver que todo va a salir bien Y esta es la cantidad Que te vamos a cobrar Cuando esa mujer Me saca el papel Que todavía lo tengo Que de hecho En un video live Se lo enseñé A todos ustedes Y yo vi Todo me salía En seis mil Quinientos Dólares Yo dije Que me voy Que se me caiga La dentadura completa No me importa Me paré de mi silla Cogí, recogí Y me fui Entonces Después me llama Yo no sé si será Una económica O como se le llamará Esa posición Pero bueno Es una persona Que está en la clínica Que cuando tú no tienes El dinero Pues ellos te tiran Por el crédito Para ver como pueden Conseguirte los fondos Como pueden conseguirte Un préstamo Para que tú te hagas todo Y entonces lo vas pagando Por mensualidades La mujer me llama Yo regreso Ya me siento en su oficina Y me dice No, vamos a aprobar Seguro que Alguien te va a aprobar Nosotros trabajamos Como con tres O sea Compañías diferentes Que hacen estos préstamos Seguro que alguien te toma Mi crédito Señoras y señores Como ya yo les he contado Anteriormente Está tan grave Que nadie Me aprobó Es como que dijeron ¿Quién? Fulana Ni muerta Me dejaron en el aire Y entonces Ella me dijo Bueno La opción que nos queda Es de que alguien más Firme por ti Y yo dije Bueno ¿Quién va a atreverse A una loca como yo Que destruyó su crédito Que destruyó Su Vida Económica Su bienestar económico Crediticio En este país ¿Quién en su sano juicio Va a firmar por mí Para algo de este tipo? Cuando el crédito Es lo que más se cuide En este país Yo inmediatamente Supe de que nadie Ni siquiera Mi propia familia Que tengo en este país Que son primos y tíos Nadie Ningún amigo Ninguna expareja Nadie Iba a hacer eso Por mí Y no incluso Ni por yo tener Mi crédito destruido Ni aunque Fuera una persona En su sano juicio Que no fuera tan Loca Psicópata Como yo A mí me parece Que honestamente O sea Nadie va a hacer Algo De esa magnitud Por nadie En este país Porque la gente De verdad Vela mucho Por su crédito Y eso Los pocos Que lo tienen Bueno Porque la mayoría De las personas En este país Tienen el crédito Igual o peor Que yo Entonces Yo dije Bueno Ya me quedé así Me desgracié Bye Entonces yo ya Cuando llego a mi casa Es cuando yo analizo Y digo Bueno Ok Definitivamente Esto no es algo Que vas a resolver Hoy para mañana Así que mejor Te acostumbras A verte sin el diente Porque así Te vas a quedar Por un buen tiempo Entonces ya me di cuenta Que la única opción Que tenía Era de tener que Volver a regresar A Cuba Para volver A arreglarme De nuevo Una vez más Toda la situación Entonces Mi mamá me dice Ven lo antes que puedas De que ya yo hablé Y entonces Lo que vamos a hacer Es sacarte eso Inmediatamente Ahí mismo Te van a poner Una espiga Que yo no sé Que será Me imagino Que sea como Un diente postizo Pero que a la vez No se ponen Encías Sino que te entierran Te encajan Directo en la boca No sé Pero ella me dijo Que se llamaba Una espiga Ayúdenme ustedes A entender Que carajos Es una espiga Entonces Yo le digo Ok Todo muy bonito Pero con que dinero Me voy a Cuba Si no tengo Ni en que caerme Muerta Ahora mismo Acabo de regresar Me quedé Sin nada Entonces Poco a poco Como ustedes saben Yo gracias al apoyo De todos ustedes He estado Poquito a poco Reuniendo dinerito Por los tips Que ustedes me han dado No piensen Que YouTube Me paga eso Enseguida Ellos hacen Los pagos Solamente Una vez Al mes Y para eso Mínimo Tienes que alcanzar Pues Una cierta cantidad De dinero Que en este caso Son 100 dólares O sea Que ellos solo Te giran dinero Cuando llegas A 100 Y solo Lo hacen Una vez Al mes Si en ese mes Tu llegaste a 100 Te mandan 100 Si en ese mes No llegaste A 100 Pues entonces No te mandan Nada en ese mes Y te mandan Cuando llegues Los 100 En el mes Que te corresponda En fin Los ponen Los días 21 De cada mes Pero entonces Los ingresos Que yo había logrado Con el apoyo De todos ustedes Me lo dividieron En dos etapas En un primer pago Me dieron El 21 de marzo Creo que fue 100 dólares Y Entonces Ahora me imagino Que el 21 de abril Pues me den 100 más Porque ya casi Que yo tenía Como unos 160 dólares Hecho en propina Más las ganancias Mías Propias Del canal Como tal Y entonces Yo dije Bueno voy a ir Ahorrando Para entonces Ver si lo más lejano Para el verano Puedo ir a Cuba Y que me hagan Toda esta situación O sea que hasta ahora Yo no tengo Una solución Permanente Para mi diente Porque no puedo De momento Ir a Cuba El pasaje mínimo Me cuesta 250 dólares Luego de eso Apagar la maleta Después El taxi en Cuba Que me recogen En el aeropuerto Para llevarme Hasta la ciudad Donde yo vivo Porque en mi ciudad No hay aeropuerto Sorteo Tengo que volar Por otra ciudad Que es donde No hay aeropuerto En fin Que todo es Dinero Por donde quiera Mínimo Yo voy a necesitar Como 700 dólares Para ir a Cuba Pero ojo Pero ojo Aún así Es una cantidad Que se convierte En nada Comparado con Los 6500 dólares Que me querían Cobrar acá En Estados Unidos Entonces La decisión Que yo tomé Después de buscar Muchísima información Es que me voy a hacer Un diente temporal Ya hice el pedido En Amazon Les voy a enseñar Todo Apenas me llegue Entonces Lo que voy a hacer Es probar A ver Que sucede Y como me va Porque lo que yo Si tengo De seguro Es que yo necesito Al menos temporalmente Resolver esta situación Ya Por el bien De mi canal Para estética Para mis shows También para mi trabajo Ahora mismo Por ejemplo El sábado Yo tengo un gran evento En mi trabajo Y yo no quiero llegar Sin el diente Tengo show El día 28 Voy a hacer un show Muy importante Que la verdad No puedo salir Sin el diente Ya me da También vergüenza Pues salir Ante ustedes Sin el diente Entonces voy A darle una prueba A este producto A ver que sucede Y no les voy a hablar Tanto del producto Porque la verdad No conozco nada de el Solo se que lo vi en internet El producto se llama Tem Tooth Y entonces Lo vi en internet Los reviews Son super buenos En Amazon Que fue donde lo compre De hecho Es el Amazon Choice También busqué mucho En Youtube Hay muchos videos Respecto al tema Se ve la gente De verdad Muy satisfecha Logrando resultados Increíbles Y creo que entonces Ha llegado mi oportunidad De que yo sea Quien lo pruebe Aquí mientras hablamos Yo estoy esperando Que llegue el paquete Porque lo pagué Para que me lo entregaran Hoy Y entonces Los voy a llevar Con todo el proceso De la caja Vamos a abrir la caja Vamos a ver el producto Me van a ver Haciendo todo el proceso Hasta que finalmente Me monte El diente temporal Y veamos entonces El resultado Así que vamos a esperar Hasta que llegue la caja Y continuamos con este video Chicos Me acaba de llegar El paquete Aquí está el paquete Oh my god Que emoción Vamos a entrar Para revisar todo A ver que dice Ok Esto es el producto Como pueden ver Trae Herramientas de dentista Gratis Incluidas Es para que lo hagas Es para que lo hagas tú mismo Se llama Tenk Tooth Y es un producto De reemplazamiento temporal De dientes Fácil de hacer Luces real Ríe de nuevo Con confianza 100% garantizado En fin Este es el paquete Vamos a ver Que sucede Y cuando lo abrimos Chicos Esto es lo que trae Esto Ok Bueno Son las indicaciones De como hacerlo Oh Casualmente Miren Ese es el que me falta Ok Entonces Estas son las herramientas Que son pequeñas Pero por lo menos Se ven de buena calidad So Trae tres Que las vamos a estar viendo Me imagino En un rato Al parecer Ok El ganchito El espejito Y Este Es el producto Aquí está So Vamos a ver Que sucede Vamos a abrirlo So Cuando lo abrimos Ok So Ahí tienen el producto Bueno Son unas cuantas Bolitas Yo voy a utilizar Alrededor de 12 bolitas Para hacerme el diente En esta taza Voy a coger Agua caliente De acá mismo Del grifo Ya que está bien caliente Con esta cantidad Tengo más que suficiente Aquí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Como pueden ver Ya son blancas Se tienen que poner Color transparente Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Voy a utilizar Quince ¿Por qué no? Ahí se están poniendo Transparentes Lo que quizás Signifique Que el producto Este Listo Voy a darle Unos segunditos Más Las voy a ir Tratando de poner Todas junticas Vamos a ver Aquí están Todas Antes que se enfríen Las voy a coger Y voy a hacer Una bolita Con ellas Aquí está La bolita Me las voy a poner Rápido Y bueno chicos Pues ya una vez Que entonces Hemos moldeado El material Que le hemos dado La forma que queremos Para el resultado Del diente final Lo que vamos a hacer Es que ya entonces Nos los vamos a poner Un poquitico Bajo agua Bien como que Lo más frita posible Para que se endurezca No tengo el diente puesto Pero ya lo tengo terminado No quise Pues como que grabar Tanto El proceso Porque la verdad Me dio un poquitico Como que De vergüenza Pero bueno Aquí está El diente Como pueden ver Creo que me quedó Lo más fiel posible Al original Me lo voy a poner Y están listos Stop it You made me laughing Y este es El resultado final La verdad que Wow Estoy Súper Sorprendida Ay cariño Se acabaron Los días tristes Honestamente Esto no pienso Que es algo Que va A servirme De por vida Porque obviamente Yo me voy a hacer Mi arreglo Solo que tengo Esperar al momento Adecuado Primero Cuando tengan Menos trabajo Porque ahora mismo Estoy que no paro De trabajar Segundo Porque Tengo todavía Que reunir Un poco más de dinero Para poder ir A hacerme todo Pero mi amor Créeme que con esto Es más que suficiente Me siento bella Me siento regia Que he recuperado La confianza Si está Un poquito más Blanco Que el resto Pero bueno Mañana con el café Y la cosa Que obviamente Me lo voy a tomar frío Me imagino Que él comienza A mancharse Un poquitico Por si acaso Me hice Un segundo Para tener De respuesta Me hice otro Y tengo material Suficiente Para hacerme Diez mil dientes Más Como quien dice Yo sé que esto Fue todo loco Empezó como un video De estudio Y terminó como un vlog Pero solo quería Compartir la felicidad Que tengo Y aquí estoy Ya Anika está de vuelta Feliz Realizada Lista para grabar Gracias mis amores Gracias Gracias Nos vemos